Vamos a Chávezel, lunes 24 de junio, mayo de 2021. Vi una noticia en el comercio de Lima, Perú. Una banda italiana ganaba un concurso, una estupidez en realidad, una estupidez europea. Una estupidez que a nadie le interesa. Eurovisión. Una concatenación de un preludio que vendría a ser el Festival de San Remo. Y decía banda de rock, banda de rock, puta madre dije, banda de rock. Y de repente, soy una persona que tiene cierta capacidad visual, soy medianamente creativo. Esto con el Bini que me puse la vez pasada, lo puse al revés, me lo regaló una chica americana, que se había graduado en esta facultad, no me parecía correcto publicar un Bini donde yo no estudié. Yo estudié en la Facultad de Belgrano, soy psicólogo, licenciado en Psicología, estudié una especialización en Business en la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Abandoné una maestría, una premaestría en la Universidad de Harvard en Psicología. Pero este Bini no me corresponde, de modo que me lo puse al revés, porque no me corresponde. Lo que no te corresponde, no te corresponde. Pero dije, ya está bien, me hicieron tantas críticas que bueno. Vamos con una cervecita. Y entonces, banda italiana gana Eurovisión. 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 Pero dado que yo trabajo de 4 a 12, hace menos de una hora salí del trabajo. Y es que vamos a ver de qué se trata. Porque, claro, yo soy una persona que entiende de... Pero qué banda de rock, banda de rock. Puta madre. Estamos hasta aquí. Con el rap, con el hip hop, con toda esa mierda. Estamos hasta aquí. Que no da para más. Yo escuché rap el año 83. 83. 83. Y dije, esta mierda se viene con todo. Y se vino con todo. Tiene dominado el mercado americano hace 20 años. Por lo menos hace 20 años. Y el hip hop ni hablaba. Y la música que a mí me gusta, loco. Mencionar... Un millón de bandas. Podría mencionar... Nickelback, Bush... Cree. Cree. Una banda espectacular. De acá. De acá. De la Florida. De la Florida. Bajaron un poquito hasta la década de los... Finales de los 60's, comienzos de los 70's. The Doors. Que lo tengo en este momento en mi automóvil. En mi Ford Ranger. Está ahí, está Jim Morrison. Destrozando, destrozando. Una lírica espectacular. Y de repente digo... Vamos a googlear esta mierda. Banda de rock italiana... Gana Eurovisión. Eurovisión. Un pedo galáctico. ¿A qué mierda le importa Eurovisión? En Estados Unidos menos todavía. Los encuentro rápidamente. 110 millones de visitas. Puta madre, digo. ¿Qué es esto? 78 millones de visitas. 80 millones de visitas. ¿Qué es esto? Vamos a... Banda italiana. En inglés. Yo lo hago todo en inglés, ¿ok? Este... Gana Eurovisión. Tirei. Digo, puta madre. ¿Qué es esto? Y empiezo a ver a la banda y digo... Puta madre. ¿Qué tal look para espectacular? Vamos a escuchar el single ganador. Lo empiezo a escuchar y me reviente el cerebro. Me reviente el... Puta madre, digo. Puta madre. Whisky a go-go. 1981, 1982, 1983, 1984. Yo estuve entre el 83 y el 84 en el Whisky a go-go. Yo tuve la suerte de estar ahí. Nunca lo vi a los Ramones. No los vi a ellos, ¿ok? Yo tuve la suerte de estar ahí. Estuve cuando comenzaba... Cuando comenzaba los Chili Peppers, cuando comenzaba Poison, cuando comenzaba Matthew Crew, cuando comenzaban todas esas bandas, ¿no? Yo lo vi a todo. Ahí, ahí, en el stage. Y cuando me pongo a observar esta banda, digo... Puta madre. No lo puedo creer. ¿Qué no lo puedo creer? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Yo decía, ¡qué golpe de batería! Ni hablar del look del batero. Hubo una cosa espectacular. ¡Qué golpe de batería! ¡Qué picada de guitarra! ¡Qué cumbre de voz! ¡De lead singer! ¡Espectacular! Todo en italiano. Y qué bajista. Un bomboncito, un dulcecito. Un dulcecito. Después me enteraría que es hija de italiano con danesa o de danés con italiana. No sé cuál es la mixtura ahí. Y cuando veo los looks, digo, ¡puta madre! Es que no lo puedo creer. Pero empecé, escuché, vi la canción ganadora, ¿no? Y después descubrí que había ganado San Remo también. Este es el Eurovisión 2021. Pero habían ganado San Remo también. Volvía a San Remo y era otro look. Un look, pero una cosa espectacular. Que dije, yo no lo puedo creer. ¡Qué banda para alucinante! Es que acá la romperían el Tonight Show. La rompen. La rompen. La rompen. Con el gordito británico que maneja el Late Show. La rompen. Cardin... No olvidé su nombre. El gordito británico. El que maneja el Late Show la rompen. Con Jimmy Fallon la rompen en el Tonight Show. La rompen. No importa que canten en italiano. ¡Qué mierda! Es una combinación. La sincronía. Ok. Vamos a... A la música combinada con la melodía. La lírica es en italiano. Ok. La combinación del picado de guitarra. Ok. Del golpe del vagón. Con la resonancia de la batería. Y el encumbre. El encumbrado. Del Ed Singer. Es una combinación perfecta. Perfecta. Que además. Sucundió. A la necesidad. De acompañar una orquesta. En el Sanremo. Es un torneo de mierda. Un concurso de mierda. Donde Julio Iglesias ganó en el año. 6, 8, 6, 9. 70. Y empezó una carrera artística. Ok. Para que ustedes entiendan un poquito. De qué se trata toda esta mierda. Esto es Europa. Un país de viejos. País no. Un continente de viejos. Todos son viejos ahí. Ahí en Europa. La gente comienza a partir de mi edad. 55 para arriba. Un continente de viejos. Ya tuvo su oportunidad. Ya se acabó todo. Pero sin embargo. Aparece esta banda. Una banda increíble. Que yo no lo puedo creer. Meneskin. Que. Escuché algunas entrevistas. Porque me quedé pegado. La bajista es hija. O hijo de danés. Y entonces. Este. El nombre es danés. Meneskin. Que no sé lo que significa. El tema. La canción con la que ganaron. Eurovisión y Sanremo. Es. City. Bonnie. Es City. Algo por el estilo. Es espectacular. Es espectacular. Y cuando me puse a revisar. Es increíble. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. La alegría. De recibir una banda de rock. Y cuando. Cosa curiosa. Las entrevistas. Por supuesto. Tienen que ser en inglés. Obviamente. Este. Solamente. Esta chiquita. La bajista. Habla inglés. Debe ser por su procedencia. Danesa. Ok. Pero el Litzinger. Habla inglés. Y es italiano. Todos son italianos. Los cuatro son italianos. Pero claro. La chiquita esta. Es hija de danés. O hija de danesa. Ok. Y habla inglés. Bastante bien. Y el Litzinger. Habla inglés. Bastante bien. Sobre 10. Un 8.5 fácil. O 7.5. 8. Y habla con idiomas. Y cosas por el estilo. Lo habla bastante bien. Y entonces. Se pueden expresar. Y pueden venir a América. Pueden ir a Inglaterra. Pueden ir a Australia. Y reventar. Australia. Reventar. No sé si es un continente. Pero por lo menos es un gran país. Ahí con. Bonatou. Con New Zealand. Australia. Pueden reventar. En el país de donde vino Inexcess. Una banda alucinante. Que no lo puedo creer. La muerte de Michael Hutchinson. Es algo que hasta el día de hoy yo no lo puedo creer. Es que eso no se puede creer. La forma en que bailaba ese muchacho. Es una buena increíble. The devil inside. The devil inside. ¿Ok? Que le entienda. Esta banda. Menesquín. Italiana. A traer un refresco. Miren esto. Miren todo esto. Este es South Beach. Este es el sueño dorado del mundo entero. 7.7 de millones de habitantes. Todos quieren venir acá. Todos quieren venir acá. Este es el sueño dorado del mundo entero. Todos quieren venir acá. Porque realmente no hay nada como South Beach. ¿Ok? No hay nada como South Beach. Lo demás es el resto. Olvídense de Monteleste, Ibiza, Porto Cherro. Mierda.com Canes. Mierda.com South Beach. South Beach. Ahí está la playa. Ahí. Todo pasa por South Beach, loco. Este es el ombligo del mundo. South Beach. Menesquín. Es la banda que representa, loco, el futuro. El presente y el futuro del hard rock, del rock. Y qué alegría. Qué puta madre. Qué alegría. Me voy a meter esa banda. La voy a escuchar. No conozco nada. No sé nada de esa banda. Bono y City. City y Boni. No sé qué mierda. Yo no hablo italiano. Estuve en la casa de Tito. Su papá era el embajador del Perú en Italia. Estuve en su casa. En la década de los 80. En aquel entonces todavía jugaba a Rummenigge. Jugaba en Italia. Cosa curiosa. Alemán. Estuvimos en Milán. Viajamos por toda Europa con Tito. La mamá de Tito, este, de Liverpool. Inglesa. Cosa curiosa. Tito estudió en Chile. Cosa curiosa en Chile. Es ingeniero no sé qué cosa. Mecánico, electrónico. Y vive en Chile. Y vive en Chile. Algo que nunca pude entender. El hijo de un embajador peruano vive en Chile. Hace tiempo que no sé nada de Tito. No digo su apellido. No digo nada. Pero estuvimos en Italia. Fuimos a la facultad con Tito. Estaba increíble. Entré a una clase y enseñaban todo en italiano. Una locura. Una locura. Con Tito fuimos a Londres. Estuvimos en Londres con su familia. Su familia es de Liverpool. ¿Ok? Su familia inglesa. La otra familia peruana de Tito viene de la selva peruana. Cosa curiosa. Tiene que ver conmigo. Este. El de papá de Tito, embajador, embajador, este, embajador peruano. ¿Ok? De Torretale. Y esta banda italiana, loco. Italiana, italiana. Y la rompen. Y están recuperando el whisky a go-go. Ahí, 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 en Sunset Boulevard. Donde tantas veces estuve, loco. Donde crecí, casi estuve ahí, loco. Una banda que le dice al mundo, loco. Y dicen, rock is not dead. El rock no está muerto. Puta, que lindo escuchar esa mierda. Y en italiano. Yo no hablo italiano, loco. Uno, due, tres, cuatro, cinco, set, de otro, no ve diech. Es todo lo que sé decir en italiano. Mangiare. Comer, roco. Para mí, comer es tomar una cervecita. Manesquim, una banda italiana que ha recuperado o que está recuperando lo alucinante que es el Hard Rock, el rack. El que le entiende. Yo soy Miguel, de South Beach, Florida. Adiós.